Polina, mi corazón lacerado, ay Polina, tú pisas mi corazón, ay Polina, mi corazón lacerado, ay Polina, cuando tú bailas el son. Hermosa. Cosumbres, tradiciones, el desorganismo de Teguantepec, para todo el mundo. No son las notas del sol. Las que tú bailas, Polina, no son las notas del sol. Las que tú bailas, Polina, al sol de mi corazón, ay Polina, estás bailando, ay Polina. Al sol de mi corazón, ay Polina, estás bailando, ay Polina. No son las notas del sol. No son las notas del sol. No son las notas del sol. Sean todos cordialmente bienvenidos, gente bonita. Gente que ya se...